Lucharemos todos juntos Con las banderas de una santa tradición Cueste lo que cueste, se ha de conseguir Tierra, cuenta roja, veneré en Madrid Adiós por la patria y el rey, lucharé con nuestros padres Adiós por la patria y el rey, lucharé con nosotros también Adiós por la patria y el rey Adiós por la patria y el rey